Son muchas historias negativas que se generan en nuestro territorio en razón del tráfico de la fauna silvestre. Hoy tenemos un evento y es propiamente de un mono aullador que fue entregado al área metropolitana del Valle de Aurrá, un mono que posiblemente sufrió las consecuencias del tráfico de la fauna y donde sus tenedores le limaron los dientes para evitar que mordieran. Pero a su vez esta intervención motivó que el mono tuviera dificultades y le causaran dolor. Desde el área metropolitana con todo su equipo técnico acompañado por veterinarios de la Universidad CES realizaron un procedimiento odontológico que hoy garantiza mejores condiciones de vida. Queremos generar responsabilidad y conciencia ambiental pero también generar conocimiento a la ciudadanía que el tráfico de la fauna silvestre es una realidad en el territorio metropolitano y que lo mínimo que puede suceder es el acompañamiento de nosotros como entidad, la conciencia de todos los ciudadanos para entender que ellos son seres sintientes y que no tienen voz pero también la actuación de la justicia para que estos criminales sean condenados y judicializados. Desde nuestra entidad tenemos el fiel compromiso, yo como ciudadano y como director, en buscar acciones reales y contundentes para evitar el tráfico de fauna silvestre y la conciencia ambiental de todos los ciudadanos de nuestro territorio metropolitano. Gracias.